Excelentísimo señor Peter Thompson, presidente de la 61ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Excelentísimo señor Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas. Señores jefes de Estado y de Gobiernos, señores ministros y demás jefes de delegaciones, señoras y señores. Es un honor participar nuevamente en esta Asamblea General en representación del pueblo de la República Dominicana. Quiero comenzar mis palabras haciendo un especial reconocimiento a la labor realizada por el secretario general Ban Ki-moon. Agradecemos su entrega en la búsqueda de soluciones para los conflictos que han sacudido al mundo en los últimos 10 años. Y le deseamos la mejor de las suertes en las nuevas labores que emprenderá. Este 2016 está resultando un año especialmente turbulento, con conflictos territoriales y tensiones identitarias abiertas en distintos puntos del mundo. Deseamos e impulsamos, por supuesto, que la comunidad internacional sepa encontrar una salida pacífica a estos conflictos. En primer lugar, por los millones de vidas que se ven afectadas por los mismos. Pero también, porque la urgencia inherente a estos dramas nos resta fuerza en ocasiones para atender problemas en apariencia menos acuciantes, pero que a la larga son los más importantes. Uno de estos asuntos, quizás el de mayor alcance y mayor potencial transformador a largo plazo, es la lucha contra la pobreza y la desigualdad. En las últimas dos décadas, el rápido crecimiento económico que trajo consigo la integración económica global ha alimentado grandes expectativas en los países del sur. De hecho, se creyó que la prosperidad que habían disfrutado unos pocos países podría al fin estar al alcance de todos. Hay que reconocer que estas esperanzas no carecían de base. En efecto, en estas dos décadas, cientos de millones de personas han salido de la pobreza. Pero no podemos dejarnos llevar por el triunfalismo. Tenemos la obligación de matizar el alcance de estas conquistas a la luz de los datos reales. Y debemos ampliar nuestras miras para observar en qué lugares y en qué áreas la llamada economía global no ha cumplido con las promesas que le hizo a la humanidad. Para empezar, debemos recordar que estos cientos de millones de personas recién salidas de la pobreza no pasan todas automáticamente a la clase media, ni necesariamente permanecen en ella todos aquellos que han logrado hacerlo. Tenemos así un nuevo segmento social, un cemento que ya ha salido de la pobreza, pero cuya situación es demasiado frágil para que podamos considerarla definitiva. La palabra que se ha acuñado para designar la situación de estos hombres y mujeres es vulnerabilidad. Vulnerabilidad ante una situación de desempleo, ante la enfermedad de un familiar, ante la crisis económica o ante un desastre natural. Vulnerabilidad ante una serie de imprevisibles que pueden arruinar su proyecto de futuro y devolverlo de nuevo a la pobreza en poco tiempo. Este grupo vulnerable abarca hoy a más de 1.500 millones de personas en todo el mundo, que representan más del 22% de la población mundial, según datos de las propias Naciones Unidas. Esta población es especialmente importante en América Latina y el Caribe, donde la mayoría de las personas ganan entre 4 y 10 dólares diarios. El reto que tenemos por delante es consolidar la situación de esta clase emergente. Debemos darles seguridad y proporcionarles las herramientas y habilidades que le permitan no solo desarrollar su propia vida, sino también participar en el desarrollo de su país. No lo duden, esta nueva clase social es en sí misma una gran oportunidad para nuestras naciones, porque tanto la expansión de su capacidad de consumo como su capacidad de ahorro hacen que esta clase social tenga el potencial de convertirse, como ya se ha dicho, en un bono de crecimiento económico similar al llamado bono demográfico con que cuentan también nuestros países. Entonces, esta emergente clase media, si logramos fortalecerla, demandará productos más complejos, de mejor calidad en todos los sectores, desde las infraestructuras hasta la formación, y en su camino de progreso, el avance de nuestros países y el resto del mundo. Pero para que se pueda realizar todo este potencial, debemos fortalecer las redes de seguridad y apoyo social, como la salud, la educación, el empleo, la seguridad social, para impedir que los individuos vulnerables vuelvan a caer de nuevo en la pobreza. Si aprovechamos esta oportunidad, estos hombres y mujeres no solo pueden dejar atrás para siempre las dificultades, sino que además pueden convertir sus países en sociedades de clases medias, democráticas, pacíficas, y también con menos necesidad de emigrar al exterior. Es decir, pueden ser la llave para cambios de largo alcance en nuestro continente. Señoras y señores, en el marco de esta Asamblea de las Naciones Unidas, la Agenda de Desarrollo Post-2015, con su adopción de metas de desarrollo sostenible, es una buena hoja de ruta para muchos de los desafíos que enfrentamos en América Latina, el Caribe y el mundo. Nuestro país defiende que tan importante es trabajar día a día por la reducción de la miseria, como establecer estrategia para garantizar que el camino de salida de la pobreza sea una ruta sin retorno. Sin embargo, para que estas metas se realicen, para que logremos sacar de la pobreza a cientos de millones de personas, es necesario algo más que adoptar una serie de recetas e indicadores. Es urgente realizar cambios profundos en la forma en que se dan los intercambios comerciales y los flujos financieros. Es decir, es necesario revisar las reglas del juego entre países ricos y países pobres. Hablemos del comercio. Vivimos en una era de apertura comercial sin precedentes. Y mi país, la República Dominicana, como otros muchos, ha suscrito acuerdos de libre comercio con los principales bloques económicos. Esto debería ser mutuamente beneficioso y en muchos casos lo es. Sin embargo, si me permiten decirlo con total franqueza, hay ocasiones en las que los países desarrollados caen en la hipocresía. Tras más de medio siglo, en el cual todo el mundo se protegía de todo aquello que otros países podían producir mejor, ahora los países desarrollados se niegan a reducir el proteccionismo al interior de sus fronteras, al tiempo que los tratados de libre comercio se lo exigen a sus contrapartes de los países en vía de desarrollo. Se quiere que nosotros, los países en vía de desarrollo, eliminemos la protección a los bienes industriales, pero ellos no eliminan los subsidios agrícolas. Para los próximos cinco años, por ejemplo, Estados Unidos empleará 97.800 millones de dólares en promedio anual para apoyar su sector agropecuario y, por su parte, la Unión Europea, en su política de subsidio plurianual para el periodo 2014-2020, dedicará otros 408 mil millones de euros para subsidiar a su sector agropecuario. El proteccionismo agrícola de los países ricos le permite así inclinar los mercados en su favor, mientras que los aranceles y las barreras comerciales excluyen de forma rutinaria a los productos de los países en vía de desarrollo. Además, otras barreras no arancelarias, tales como reglamentaciones fitosanitarias, cuando no son transparentes, ofrecen también impedimentos adicionales a los agricultores de los países en vía de desarrollo que procuran ingresar al mercado global. En vez de permitir estas distorsiones del mercado, en vez de hacer declaraciones retóricas, los países desarrollados deben dar pasos concretos para llevar a la práctica el ideal de comercio libre y justo. Recientemente, los países que tenemos tratados de libre comercio nos hemos visto obligados a revisar los términos de los acuerdos existentes a causa de estas prácticas de proteccionismo que generan situaciones de competencia desigual. Para ayudar, los países industrializados deben aceptar una reducción significativa de su proteccionismo y sus subsidios durante las negociaciones comerciales actuales y a la vez asegurarse de que aumente la financiación en materia de desarrollo rural. Señoras y señores, de la misma forma que debemos buscar un comercio más justo, también debemos buscar que los flujos financieros sean aliados del desarrollo y de la productividad. Desde hace tiempo, vivimos en una economía donde el sector financiero gana una importancia cada vez mayor. Esta es una realidad que trae tantas oportunidades como peligros. Todos pudimos comprobar, por ejemplo, cómo una crisis puramente financiera, como la que se desató en el año 2008 a partir de la quiebra de Lehman Brothers, logró en pocos meses poner en peligro los esfuerzos de desarrollo de años o décadas en muchos de nuestros países. Hemos tenido también la ocasión de comprobar cómo la libertad de movimiento de capitales puede ser usada con motivo de evasión fiscal o blanqueo de recursos. La República Dominicana, como tantos de los países presentes, solo pueden beneficiarse de unos mercados financieros más estables, más predecibles y mejor regulados. Así, este año hoy hemos comenzado a adoptar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para América Latina Gafilat contra el blanqueo de capitales. Esta medida incluye una mayor supervisión de las instituciones financieras, mayor transparencia de las personas jurídicas y de la titularidad de los activos, vigilancia de las transferencias electrónicas, política de conservación de documentos, un marco de cooperación internacional y asistencia jurídica mutua, entre otras medidas destinadas a ser más seguro y transparente el sistema bancario de la República Dominicana. También conviene señalar que noticias como la del reciente fallo de la Unión Europea condenando a la empresa tecnológica Apple por 13 mil millones de euros en impuestos eludidos según sus declaraciones ponen en evidencia una realidad que ya conocíamos hace tiempo, que los paraísos fiscales no son esencialmente soleadas repúblicas del Caribe. Por el contrario, la gran mayoría está bajo jurisdicción de los países más ricos. Además, contrariamente a la idea tan difundida sobre los paraísos fiscales como meros refugios del dinero, son en mayor medida plataformas para operar financiera y comercialmente en los mercados mundiales de capitales. Es decir, no es dinero guardado en un colchón, sino que forman parte íntegra de la economía real, sustrayéndoles recursos y robando a los Estados su prerrogativa de soberanía fiscal. La falta de regulación ha venido allanando el camino a los evasores y haciendo más complejo el trabajo de la Administración Fiscal. Esta es una gran amenaza para el financiamiento del Estado en todo el mundo que dificulta a los gobiernos el cumplimiento de las grandes responsabilidades con sus ciudadanos. Saludamos, por tanto, las iniciativas en todo el mundo que dan esperanza de avanzar hacia una mayor regulación de los paraísos fiscales. Entendemos, además, que la regulación de los paraísos fiscales ha de integrarse en la demanda de una mayor regulación y superación pública efectiva de los mercados financieros para ponerlos al servicio de la economía real y de la ciudadanía. Señoras y señores, nuestra responsabilidad es seguir sacando a millones de personas de la pobreza, pero estableciendo las políticas de educación, salud, empleo y seguridad social que apuntar en lo conquistado y permitan seguir avanzando. Vamos a seguir apostando por el intercambio mundial de bienes y servicios, pero hagámoslo asegurándonos de que esos intercambios sean justos y en igualdad de condiciones. Vamos a abrir de par en par las puertas de la inversión multiplicando las posibilidades de producción, de investigación y crecimiento, pero que se haga con las garantías de justicia y transparencia necesarias para que a medio y largo plazo esta inversión y este crecimiento estén al servicio de las grandes mayorías y no de unos pocos. Vamos a buscar los consensos necesarios para humanizar la economía global. Vamos a llevar el aperturismo que solicitamos para los capitales también a la gestión de los flujos migratorios. Vamos a poner la misma creatividad y entusiasmo que empleamos en la puesta en marcha de negocios lucrativos en la búsqueda de soluciones para los que menos tienen. Los millones de personas que recientemente han salido de la pobreza son la mejor muestra de que es posible lograr grandes cosas cuando hay voluntad política. Estos millones de hombres y mujeres son también nuestro motivo más urgente y nuestros mejores aliados para seguir trabajando. Hemos dado grandes pasos pero nos quedan mucho más por dar. Pasos que requieren de audacia y honestidad. Pasos que incluyen destruir tabúes, repensar los paradigmas y redefinir las reglas de juego. Nuestro país apuesta por la reducción sustancial de las desigualdades pero no sólo entre los habitantes más ricos y más pobres de nuestros países sino también en la configuración de las relaciones internacionales entre países pobres y países ricos. Sentémonos a dialogar desde el respeto mutuo y la igualdad sin privilegios y por el bien común y hagámoslo convencidos de que esta es la única forma en que la humanidad en su conjunto ganará. El tiempo de los juegos de suma cero pasó. Este es el tiempo en el que todos añadimos valor, en el que las alianzas se conforman para construir y en el que ningún aliado es pequeño. Cuenten siempre con la República Dominicana para avanzar en este camino. Cuenten siempre con nuestro país para trabajar por las grandes mayorías que necesitan de nosotros. Muchas gracias. Gracias.